Hola a todos, este es el tercer vídeo de la serie de vídeo de integrales que voy a estar subiendo a youtube Nos quedamos en esta integral que es integral de 5 de x sobre 4 y la manera de resolver esta integral es muy similar a las dos anteriores simplemente empezamos por escribir es la integral de esta manera esto y esto es lo mismo entonces lo que vamos a integrar es 5 cuartos y para realizar esta integral nuevamente vamos a aplicar esta propiedad que dice que si tenemos la integral de algo que está multiplicado por una constante simplemente sacamos la constante, en este caso nuestra constante pues es 5 cuartos, entonces después de sacar la constante nos queda la integral así y ahora que tenemos la integral así aplicamos la la siguiente propiedad que nos dice que integral de dx es igual a x así que en lugar de esto integral de dx vamos a poner una x y nos va a quedar así 5 cuartos de x y hay que sumar una constante siempre al final de todas las integrales que estemos realizando vamos a sumar la constante al resultado y esta este sería el resultado final de esta integral, como vemos es muy sencillo les propongo que ustedes realicen esta integral que es muy similar a las anteriores y en el cual quiero dejar quiero hacer énfasis en que la constante puede ser cualquier número real en este caso es la raíz cuadrada de 2 en el siguiente vídeo les explicaré cómo realizar esta integral